Francia vivió otra noche de furia, de estallido por la muerte de Nael, este joven de 17 años que el martes había sido asesinado en un control policial. Y claro, fue otra noche de autos prendidos a fuego, una cantidad incontable verdaderamente de autos prendidos a fuego, de comisarías prendidas a fuego, de escuelas prendidas a fuego, de enfrentamientos entre jóvenes, muchos de ellos de origen inmigrante, como el propio Nael, que era de origen magrebí, del norte de África, y que reaccionan ante la violencia policial. Y esto no fue solo en Nanterre, que es esta localidad ubicada en las afueras de París, en los suburbios de París, donde se produjo justamente el homicidio el martes, sino que se extendió a todo el primer cordón que rodea la capital francesa, pero también a otras ciudades, a Toulouse, a Lyon, a Burdeos. Por lo menos 77 personas arrestadas solamente en la región de Isla de Francia, que es la región donde se encuentra París y sus alrededores, muchas más en el resto del país. Francia, que muestra una vez más el malestar siempre latente en los suburbios, donde vive la gente más pobre, más marginada y más proclive muchas veces a estallar de forma violenta, sobre todo cuando perciben abusos por parte de la policía. Otra vez Francia y un estallido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!